Hoy en Patrimonio, hablaremos de Edwin Chávez Farfán, destacado artista cusqueño, imaginero y estudioso de la cultura andina. A Edwin Chávez lo encontramos en su casa ubicada en Tres Cruces de Oro número 380, lugar donde funciona el Centro Cultural Cancharina, que actualmente luce un mural en homenaje al maíz y la chicha. Edwin Chávez nos comenta que cultiva el arte de este niño, gracias a la influencia de su padre, el reconocido arqueólogo Manuel Chávez Ballón, de quien heredó su interés por la iconografía prehispánica. Mi padre siempre tenía aquí un espacio lleno de reproducciones de todas las culturas andinas, y también tenía un taller con dos muchachos que le trabajaban los motivos, los guerros, las basicas. Él hacía las reproducciones, los despliegues de las piezas que le habían proporcionado, y los dibujaba y los pintaba. Entonces ahí tenía ese ambiente propicio. Él siempre nos comprometía en su profesión de arqueólogo, y aún los días domingos íbamos en el carro a inspeccionar, a ver los monumentos, porque a veces los días domingos son los que a veces estaban destruyendo los lugares. Entonces nos ha imbuido mucho de ese espíritu a toda la familia, a todos los hermanos. Y bueno, particularmente a mí ha sido bien motivador que he estado en contacto con todas las imágenes y iconografías de lo andino, y también de lo mundial, a través de los libros y otras cosas. Igualmente Edwin Chávez lleva en las venas una marcada influencia indigenista, admirador de Guamampoma, el Inca Garcilaso, Mariano Fuentes Lira, el maestro Juan Bravo, entre otros. Básicamente don Mariano Fuentes Lira, que ha sido uno de los impulsores y también fundador de la Escuela Bellas Artes de Cusco. A través de él y de Juan Bravo también es otro personaje que conozco de acá de Cusco. Y bueno, Sabogal, el trabajo Sabogal que hizo en Hoteles Turistas. Esos son más elementos que me han influido. Y también los jeros, la composición que uso, que empleo para el desarrollo de los murales, es a base del jero, de los vasos de madera. Guamampoma es un referente para mí como Garcilaso de la Vega. Como que compenso la falta de uno con el otro. El otro le faltó escribir y al otro le faltó dibujar. El 16 de noviembre del presente año, en la Sala de Exposiciones del Convento de Santo Domingo Coricancha, se inauguró la exposición Kelka, obra gráfica de Edwin Chávez, donde se muestra una selección representativa de los trabajos gráficos del artista desde 1980. Coordené con Vera Tuilodema, que es una historiadora del arte, que me motivó para hacer esta muestra. Y lo preparamos casi en un mes. Y ella vino acá a recolectar todas las cosas que he estado trabajando. En varios periodos, desde 1980 hasta el 2015, 16, tengo diferentes trabajos. Y eso fue la razón, más que todo. Y mostrar más o menos una secuencia de mis trabajos, cómo han estado variando, cambiando, influido por otras cosas, o motivaciones. Y eso ha sido para mí particularmente, como lo dije, una catarsis. Para encontrarme... Hay veces uno no está consciente de lo que uno va haciendo hasta que uno lo vea así en una muestra. Entonces puede analizarse también por dónde está yendo, qué está pretendiendo hacer. A dónde has llegado o qué está pretendiendo llegar, a dónde has estado pretendiendo. Estoy viendo mis influencias, mis cambios que he tenido, circunstancias que han pasado, todo eso. Es muy rico en ese sentido la experiencia. La muestra KELCA nos permite apreciar las diversas técnicas desarrolladas por Edwin Chávez. Desde perfectos dibujos a lápiz o tinta, a pinturas y colachas traptos. Esta es una técnica de tinta y acuarela sobre una cartulina gris. En la que trabajó el motivo de la rebelión de Mancuinka. Y la toma del Cusco, que fue bien trágica y fuerte, como decía, no han considerado en la historia de nuestra patria como motivo y tema. He usado la composición del Jero, una imagen central que está pasando en el Muyujmarca. Ahí está Cullas, el personaje que fue llamado Cahuide. Acá el enfrentamiento también con las armas y del caballo. Y acá el incendio del Sunturhuasi. Y acá la traición también de unos grupos de los incas. El motivo que he tomado es de un cuadro colonial que existía en la colección de Santiago Lechuga. Que ahora ese cuadro está en Lima. Este es otro motivo sobre el matrimonio de Martín García Oñaz de Loyola y Beatriz Coya. El cuadro que está en el templo de la compañía, al que he agregado el motivo de la explotación de las minas y el cobro de impuestos. Y otros motivos más el rey Toledo, los últimos incas y el transporte de la plata de Potosí a España. Y acá están los cuatro suyos, basados en Guamampoma de Ayala y los temas también de información arqueológica de estos motivos. Está mostrando la actividad social, económica que tiene y la ruta. Desde Cusco hasta, en este caso, hasta Tehuanaco. Chinchaisuyo, Pollasuyo, Cuntisuyo y Antisuyo. Bueno, esta es otra área que, sobre los grabados, trabajo litográfico generalmente que he trabajado cuando estuve allá en los Estados Unidos. Y la temática es, es juntando, por ejemplo, varios elementos sobre un motivo. Acá, por ejemplo, en la época de la subversión, cuando nos llegaba noticias de cómo la gente era asesinada. Y aquí hago un comentario de un autor donde dice, mientras que hay una cárcel baja, yo soy uno de ellos. Mientras que haya un elemento criminal, yo soy uno de ellos. Mientras que haya una alma en prisión, yo no soy libre. Era más o menos para demostrar allá lo que estaba pasando aquí en mi país. Los otros motivos son también temas aparentemente abstractos, pero tratando temas de los Andes. Sobre una técnica del frotachado. Es decir, le pongo una textura debajo de la cartulina y con un crayón voy logrando, sacando texturas. Trabajado en lápiz y una base de acuarela sobre diferentes temas. Tomo unos temas precolombinos y otros los relaboro. El tema de la sirena, que es un referente en nuestra cultura. Acá es el trabajo en tinta. Generalmente que ya sí trabaja en tinta, bocetos, diseños, ilustraciones para un poemario de Juan Mesco. El tema, por ejemplo, de qué es patrimonio y para qué sirve sobre la papa. Y una cita de Uriel García, hijo, hablando del valor nutricional de la papa, que podría muy bien reemplazar a la leche. Edwin Chávez señala que elegir ser artista no es un camino fácil. Siempre se necesita la promoción y difusión. Además, resalta que es vital transmitir los conocimientos a las generaciones futuras. Es importante los talleres de arte, de lectura, de varias cosas. En esta casa es lo que propicio este hecho. De cómo transmitir generacionalmente. No tenemos un museo o una galería así que muestra toda la historia del Cusco. Entonces, suplimos en algo eso. Sería importante tener la transmisión de generación en generación. El encuentro generacional y los laboratorios o talleres que propició el Ministerio de Cultura ha sido un buen motivo de eso. He podido encontrarme con otras generaciones, otros pareceres y ha sido bien fructífero en ese sentido. Para Edwin Chávez, sus obras tienen un objetivo concreto en un momento y tiempo determinado. Para él, todo es efímero. Como todo es efímero, eso yo creo que es el valor en el que trabajo. Todo es cambiante y efímero, nada puede ser eterno. Entonces, no me preocupo mucho qué va a pasar, sino qué está pasando ahora. El tiempo ya lo dirá, la gente determinará el valor de esas cosas. El reconocimiento y agradecimiento al maestro Edwin Chávez, nuestro cronista de la tinta y el carbón, un verdadero amante de la cultura andina, que a través de su legado artístico, reinterpreta, analiza y cuestiona nuestra historia. Los invitamos a visitar su exposición en el convento de Santo Domingo Coricancha, que estará abierta hasta el 17 de diciembre. El ingreso es libre. El índole artístico El índole artístico Un saludo y el努ro de Santo Domingo Coricancha